Música Las funciones y obligaciones de sus cargos Luis Levantando las manos para que él esté en acuerdo con que a él va A comprometerme en esta situación tan especial De unirnos todos porque es un momento de unidad en la República Dominicana Sin colores políticos De enfrentar el coronavirus que está acabando con la vida del mundo dominicano Y está mermando y limitando fundamentalmente a las clases pobres A muchas limitaciones Y yo pretendo junto con todos Unirnos, sumarnos también a lo que están luchando Las autoridades de salud pública Para hacer un bloque de trabajo Para erradicar el Código XIX De la República Dominicana De San Francisco fundamentalmente Y de todo el mundo De la República Dominicana 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 Gracias.